Tengo la verdad que con este campo y con este equipo, pues un pequeño vínculo familiar, sobre todo ya hace mucho tiempo, que te acerca un poco más a lo que es el propio equipo y los jugadores. Yo creo que el estadio es un estadio que todavía está creciendo, es un estadio que es todavía pequeño, pero es un estadio que siempre se llena y la afición que tiene el Leganés es una afición que es inconfundible, se les ve. Yo conozco a muchas personas que siguen el equipo y la verdad es que es una afición inconfundible. Tiene muchísimas pancartas, animan al equipo ya no solo nacionalmente y en este estadio, sino internacionalmente y creo que es de muchas otras aficiones una afición que hay que aprender, hay que aprender, porque siempre están con el equipo, en las buenas y en las malas y el estadio cuando se llena, es un estadio muy bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!